Una bala, un disparo Un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá Otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo Un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá Otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo Un sonido que retumba y cae otro hermano O mal que arrean jauzi Borekari zarantzera Odo el putzupaten Ozaiatzen ateratzean Ozaiatzen ateratzean Párate a pensar por un segundo Mira todas las armas que circulan por el mundo Las armas solamente sirven para matar Permiten que las haya para exterminar el gueto Ellos solo buscan ganarse el respeto Y van armados todos en el gueto Sin darse cuenta acabarán como el gueto Oh, 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 oh Ebría, erito, pala, salag Mada, mada Ebría, erito, pala, salag Una bala, un disparo Un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá Otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo Un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá Otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo Un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá Otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo Un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá It is raining, polices, polices It is raining polices Gracias por ver el video